La voz de Néstor de Alessandro pasada a otra velocidad. Él tiene una voz más bien grave y pasada con una medida que no es una multiplicación de ninguno de los sistemas de 32, 74, 28, sino intermedia. Dio esa voz y nos gustó ese tono. Y mucha gente me decía, pero ni es ratón, ni deja ser ratón, y bueno, pero tiene personalidad. Bueno, busco eso. Luego la voz de, tuve la suerte de dar con Pelusa Acero, que es un creador de voces, hizo la voz de Lagirucho, de Neuro, de Pucho. En Pucho yo le decía, piensa siempre en Carlos Galdés, que se come la C o la N con la R, pero eso le ha dado un C, le ha dado una característica. Qué interesante igual lo de la voz de Ijitus, que no se desfasó o no se aceleró en ese proceso. Porque si no salía la voz de un ratoncito, que mucha gente ponía en otra velocidad, bla, bla, bla. Con las andicitas también. Sí, me da medio ratón. Yo quería que diera más una voz grave de base. Porque no solamente era el duplicar, sino que fuera siempre la voz. Y lo bueno es que justamente no perdió eso, no queda acelerada cuando habla. Pero la experiencia mía, después de haber hecho muchos años de dibujo, es inspirarse en la naturaleza. Cuando digo naturaleza, es en los seres humanos, en el mundo que nos rodea, vivir en la sociedad de cada momento. No engañarse con las modas. Yo, por ejemplo, ninguno de mis personajes está con las modas. Ni las zapatillas, ni los sombreros, ni nada. Quitando pantites, que como dice, en la Edad Media lo vestí como un cazador o un leñador de esta época. Los demás personajes son Calculín. La cabeza es un tiro, las zapatillas es una alparagata. El pipío es lo mismo. El arguilucho. El neuro no tiene vestimenta. El arguilucho tiene una especie de pulón, unos pantalones, las mangas que a veces le cuelgan. Le cuelgan, sí. Casta Bata, subiste como mi señor. Borra la grabación.